Los comerciantes del Balneario Hurtado de Valledupar tendrán el apoyo de la Administración Municipal para reactivar la economía en este sector turístico de la ciudad. Para seguir construyendo propuestas eficaces para la reactivación económica de Valledupar, la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Emma Carrascal, se reunió con representantes de las asociaciones de vendedores del Balneario Hurtado y la Cámara de Comercio de Valledupar. La finalidad del encuentro, realizado en el patio colonial de la Alcaldía de Valledupar, fue la de establecer acuerdos y poner en marcha estrategias y acciones que permitan reabrir el balneario en las mejores condiciones. Para ello se trataron temas de formalización, cuidado del espacio público, buen uso de parqueaderos, seguridad de los visitantes, cuidado ambiental, entre otros. Hay que esperar que las asociaciones se conformen bien, se organicen bien para hacer un censo y ahí sí saber cómo vamos a actuar. Una oferta a una demanda turística, si no hay una oferta adecuada, si Valledupar, el Balneario Hurtado, no tiene una oferta atractiva de servicio, de calidad, de manipulación de alimentos, de comodidades mínimas, pues obviamente eso reduce la demanda que pretendemos también cautivar. Entonces me parece muy importante esta iniciativa de la Alcaldía, de la Secretaría de Desarrollo Económico y que estamos prestos a apoyarlo en todo lo que surja de aquí en adelante. Por su parte, José Romero, representante de la Cámara de Comercio de Valledupar, aseguró que en cuanto a la formalización de los vendedores, se realizará un censo entre las mismas asociaciones, el cual permita potenciar las capacidades dependiendo de las actividades que desarrollan o el manejo de las mismas con el fin de poner en marcha las asesorías, las capacitaciones, el acompañamiento y la invitación para que tengan experiencias externas necesarias para que se conviertan en verdaderos operadores turísticos y sus emprendimientos se conviertan en requisitos frente a una demanda turística atractiva, de servicio, de calidad y comodidades para aumentar la demanda que se pretende cautivar. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.